Hola, mi nombre es Waldo Reyes Carrasco, soy un agricultor de la provincia de Badajoz, de aquí de la zona de Vegas Baja, Colón Nuevo del Guadiana. Somos una pequeña cooperativa de primer grado en la cual trabajamos comunitariamente la tierra. La explotación nuestra mayoritariamente se basa en hortícolas, cultivos como el tomate para industria, el cultivo del brócoli y luego también hacemos cereales como el maíz, el trigo o incluso la colza. El uso de estas herramientas digitales, sobre todo como es la de FieldView de Bayer, nos beneficiamos en que conocemos cada metro cuadrado de nuestra parcela, podemos incidir para igualar o incluso mejorar la producción, incluso ahorrando insumos. Estas aplicaciones y estas tecnologías, está claro, que van en base a una sostenibilidad cada vez más necesaria en la agricultura y en el campo en sí. Nosotros colaborábamos con Bayer en la siembra de ensayos de maíz y fuimos pioneros, ya que en el 2018 hicieron un programa piloto aquí en España para probar la aplicación y luego extenderla al resto de Europa. Cuando descubrimos o empezamos a utilizar esta aplicación, la gente se ponía las manos en la cabeza, decían que cómo podíamos conocer cada metro de nuestra parcela, cómo podíamos saber el rendimiento, no se fiaban, en principio no se fiaban, pero bueno, con el tiempo llegaron a confiar en ella. Con la cosechadora hacemos mapas de rendimiento que nos dicen milimétricamente el rendimiento en kilos por hectárea de cada metro cuadrado de nuestra parcela. Para usar Bayer FieldView, lógicamente necesitamos la aplicación, la aplicación que nos la suministra Bayer, luego necesitamos una cosechadora con mapas de rendimiento, o sea, con sensor de masa y humedad, y al mismo tiempo necesitamos también de una conexión a internet, una máquina que vaya georreferenciando la zona por la que trabaja. Vemos un mapa de rendimiento en una parcela de girasol, en la cual vemos las distintas escalas de colores según la producción, a mayor verde oscuro, mayor rendimiento, más kilos por hectárea, y a medida que baja la intensidad del color verde o incluso amarillo o rojo, menor producción por hectárea de la parcela en cada zona. El cuaderno digital de campo, bueno, pues en principio se nos hace un mundo, pero creo que será sencillo y fácil de usar. Hombre, es un trabajo extra que tienes que pasar unas horas al cabo de la temporada o de la campaña sentado frente al ordenador, la tablet, el móvil, en fin. Estas herramientas digitales yo las aconsejaría de todas, todas, porque son herramientas que te ayudan y económicamente se transfieren en tu bolsillo positivamente. ¡Gracias!